la información y un poco mostrando lo que sucede en cada provincia también, ¿no? Nos vamos a ir con Liz, ahora Córdoba, que está en Córdoba, Liz. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Así es, me encuentro en Córdoba, precisamente en la ciudad de Jesús María, y aquí estamos con una pequeña lluvia, al igual que la colega recién Liliana, muy contentos porque desde el verano no llueve. O sea, no es lluvia, lluvia, pero unas botas vienen bien. Justamente da pie, ¿no?, para la nota que tenemos hoy sobre incendios forestales. Estuvimos presente en una charla que dio bomberos voluntarios aquí en el centro de la ciudad, precisamente en el Parque del Oeste. Estos bomberos dieron charlas a chicos de Boboscau para que sepan bien cómo deben realizar mínimamente un fuego. Y no solo eso, también hablaron a vecinos para que se organicen bien en el momento de cuando hay una alerta por incendio, Daniel. Claro, sí, sí. Bueno, hay una entrevista y ahí, bueno, estuviste hablando con los bomberos, así que vamos a verla, ¿te parece? Perfecto. Dale. Noticias del interior. Nos vinimos hacia el Parque del Oeste, una reserva natural que se encuentra aquí en el centro de Jesús María, precisamente por la zona de la costanera, porque aquí están dando una charla muy importante sobre incendios forestales los bomberos de la ciudad de Jesús María. Son bomberos voluntarios que vinieron a dar información a chicos que están en equipos de Boboscau. Vamos a ver de qué se trata. Estamos capacitados, entrenados, pero como lo decimos siempre, nosotros la prioridad nuestra es salvaguardar vidas y bienes. Por allí cuando es demasiada la ayuda que quiere ingresar a trabajar en los incendios forestales pone en riesgo su vida. Y es allí donde nosotros por ahí debemos comprometer el trabajo de tratar de salvar algo de nuestro monte nativo en tratar de cubrir al personal que por allí no tiene la experiencia en el incendio. Y sobre todo el llamado a la solidaridad entre todos, que es el cuidado del medio ambiente. Cuando vienen hacia Córdoba, bien lo comentaban en la charla, realizar asados o cualquier otra actividad. Nosotros lo que le pedimos a la gente que nos viene a visitar en esta provincia tan linda es que tomen los precauciones necesarios y siempre prestenen todo lo que es el tipo de civilización. Como en el caso de acá, en el parque, hagan caso a los encargados, los guardaparques, ellos saben y les van a aclarar la situación que estamos atravesando en esta época del año. Y por último, el llamado de emergencia. ¿Hacia dónde se realiza? ¿Cuál es el número al que uno debe dirigirse? Nosotros en Córdoba se está implementando lo que es el 911 en algunas jurisdicciones. En nuestra zona es el 100, el número de bomberos y el 101 de policía. Muchísimas gracias por su tiempo y felicitaciones por su labor que realizan día a día y más en esta, digamos, fecha donde está la posibilidad de que cualquier foco vuelva a ocurrir de incendios aquí en esta provincia. Nos encontramos aquí en la ciudad de Jesús María, precisamente en la Reserva Natural Parque del Oeste para hablar con bomberos voluntarios que han brindado una charla muy exclusiva en conmemoración al aniversario de la ciudad y sobre todo para prevenir los incendios. Nos encontramos precisamente con el comisario Campana Mario, pues, sargento, perdón, Campana Mario. Cuéntenos esta experiencia que recién han tenido con los niños que estuvieron aquí que pertenecen al equipo de Bob Scout. Bueno, sí, muy buenas tardes. Hoy hemos venido a una charla acá con el grupo de Scout de la zona donde estuvimos hablando un poquito de lo que son las problemáticas de los incendios forestales en nuestra provincia, de cómo es el actuar de bomberos dentro de lo que son los incendios forestales, cómo nos manejamos nosotros como bomberos en el incendio forestal y cuáles son nuestros recursos que contamos hoy para trabajar en esa tarea. En la charla ha surgido preguntas muy importantes como prevenir los incendios y también la causa. ¿Cuáles son las causas que han tenido aquí en la provincia precisamente de los focos de incendios? Bien, pero por lo general la principal causa es por el hombre, la mano del hombre, ¿sí? En Córdoba provincia la estadística da que el 99% de los incendios son causados por el hombre, ¿sí? Y el que resta es por causas naturales, que puede ser por ejemplo un rayo, una tormenta, ¿sí? Eso es por causas naturales, ¿sí? Córdoba rige dos leyes, ¿sí? Que es la prohibición de uso de fuego, ¿sí? Y también la pena, ¿sí? Nosotros tenemos acá la pena de la ley, ¿sí? Es que por superficie quemada es los años que se le da la prohibición, por ejemplo, de personas que causan los incendios, ¿sí? En Córdoba existen dos leyes y en la nación existen uno solo. Muy descriptivo el bombero Pablo Iglesias y vamos a pasar aquí con el tema de las herramientas que estamos viendo que utilizan el equipo. ¿Cómo es en relación a los focos de incendio? Además del agua, ¿qué más se necesita para combatir un incendio? Bueno, en un incendio forestal nosotros tenemos mochilas con agua, tenemos herramientas de zapa, tenemos palas, tenemos gorri, se llama, este es un rastrillo especial que tiene un propósito, es decir, como un rastrillo, como para sacar... Bien, estábamos viendo un poco, ¿no? Liz, justamente te estaban comentando eso, un poco el trabajo, ¿no? Que se van adelante también. Hay otras imágenes también. Bueno, comentame un poco de las otras imágenes. Sí, ahí le está comentando a los chicos que es muy importante dónde se realiza un fuego que no esté cerca de un árbol y además debe ser siempre cerca, ¿no? De algún lago, algún río, cosa de rápidamente apagar el fuego. ¿Por qué es importante esto? Porque destacaban los bomberos que Córdoba es muy propuesta a incendios en otoño, invierno y mitad de primavera. Así que es importante bien fijar dónde se realiza un fuego. Bien, en el caso de turistas que vienen o no y realizan asados, también prevenir porque una pequeña cispa desata, como mostrábamos en otras oportunidades, los focos que hubo acá en la zona, ¿no? Y comentaban también los bomberos que, por ejemplo, ahí está una camioneta 4x4, ¿no? Y es muy importante esa camioneta para ir en zonas de cerro, porque los camiones grandes no entran, solo pueden ir esas camionetas 4x4 y, de hecho, ahí ellos van hasta un punto y luego caminan con la mochila llena de agua 3 o 4 o 5 kilómetros que llevan 25 kilos en esa mochila, además de las herramientas, Daniel. Claro, primero y principal, creo que hay que concientizar a la gente qué es lo que ellos están haciendo de no prender fuego en ningún lado. Los incendios realmente en Córdoba han hecho mucho mal. Han tenido que trabajar muchísimo los bomberos con los incendios de hace poco. Estamos hablando de hace pocos días. Sí, sí. Alrededor de 9 bomberos ahí en la ciudad, perdón, en la provincia de Córdoba. Acá está, bueno, la dotación número 18 y regional 12, 12, si no me equivoco, bien 12, y se dice que la mejor dotación que está ya bien equipada es la de Villa María. Así que, bueno, en el momento del incendio todos colaboran. ¿Y por qué hablaba a los vecinos? Porque dicen, la primera reacción que tiene el vecino es de mojarse y ir, tirar agua al fuego, ¿no? Ustedes pongan pena a pensar, decía el bombero, si agarran un trapo con una rechiza, un trapo mojado, ¿no?, a algo que está en el horno para sacar, esa, por ejemplo, la rechiza o la tela que sea, absorbe el calor y enseguida nos quema, ¿no? Lo mismo pasa con la ropa que utilizan los vecinos o cualquier ciudadano que quiera pagar un incendio. Por eso ellos están equipados con una ropa especial. Así que un montón de detalles importantes a tener en cuenta, ¿no? Sí, seguro, seguro. Liz, te agradezco por el contacto y por habernos contado en Córdoba lo que se está viviendo, en Jesús María principalmente. Y, bueno, seguiremos informando de lo que sucede en Córdoba. Muchas gracias, Liz. Cualquier novedad estamos atentos a comunicar. Gracias.